Una extraña luz blanca en México. Hola a todo el mundo. Hoy hablaremos de una noticia muy reciente. La noticia la cual se está publicando en distintas redes sociales. La captura de pantalla de la publicación oficial te la pongo enseguida. Esta publicación se hizo algo así como viral en estos días puesto que fue publicada en Facebook e incluso en algunos portales de noticias. E incluso algunos noticieros web de otros países también publicaron la imagen en otros idiomas. La foto fue supuestamente tomada en Real de 14 Pueblo Mágico. En México. Por Felipe Frías. En San Luis Potosí muchos dicen que esta fotografía es falsa, y otros dicen que está retocada con Photoshop. Pero yo pienso que esta fotografía, tiene enormes posibilidades de ser real. Fue publicado el día 8 de septiembre, del año 2020. Por lo que es una noticia de última hora. En esta impresionante imagen, podemos ver una misteriosa luz, de color blanco que proviene de el cielo. Es una imagen bastante impactante, puesto que el color blanco de esta luz, sorprende y nos recuerda a algo divino o sobrenatural. Aunque esto sea un chiste la verdad es que se parece a el puente Bifrost donde Thor viaja de Asgard a la Tierra. Ja 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 ja. Y bueno, ¿por qué digo que es real? Porque este fenómeno ya se ha grabado y fotografiado alrededor del mundo en varias ocasiones, y de hecho ya hablamos de él en un vídeo anterior. Estas extrañas luces, existen independientemente de que la foto sea real o falsa. Y te pondré unos ejemplos reales de estas luces. De las cuales se teorizan muchas cosas, desde que se pueden tratar de portales. Hasta que pueden ser señales, de ovnis o señales divinas. O incluso un tipo raro de aurora boreal, etc. Aunque la verdad es que nadie sabe que son, ni de donde provienen estas luces. En unos momentos te pongo más ejemplos de estas extrañas luces como el de la anterior fotografía. Suscríbete si te gusta esto. Aunque la verdad es que es un tema muy raro y se han dado muy pocas explicaciones. Número 1. Los rayos de luz que caen del cielo. Muchas imágenes y algunos vídeos han sido publicados en internet acerca de un fenómeno muy surrealista. Aparentes tubos o rayos de luz que al parecer vienen del cielo. Han hecho su aparición sorprendiendo a todo el mundo en internet o a aquellas personas que lo hayan presenciado. Y aunque algunos dicen que este fenómeno se debe o se produce por errores de cámara. Otros dicen que es un fenómeno completamente real. Sea cual sea la explicación, el fenómeno ha dado mucho de que hablar y las imágenes por lo menos son muy surrealistas e increíbles. Estas han sido 6 rarezas ocurridas en el cielo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y tú, ¿has visto algo extraño alguna vez en el cielo? ¡Suscríbete al canal!